Y aquí atacando México, buscando un arranque ante una tensión, el remate que venía contra el arco, intentaba por allí, llegar por el otro lado, Quiñones no podía, Santiago Jiménez, a correr, se viene Quiñones, lo tiene Quiñones, va Quiñones, marca el hamburo, el toque viene por abajo, llega Chávez, Rafa Romo que saca la pelota perdida, no quería usar el remate al arco, terminó rematando por allí Rodríguez, así lo viste Chávez, se arranca Santi Jiménez a buscar por el medio, se viene Jiménez, para el peinero lo tiene Jiménez, tapó Romo enorme el arquero, ese se lo estaba adelantado, Santi Jiménez. Y acá se viene Venezuela y pica Rondón, atención, y va habilitado, arranca Salo, habilitado, atención, se viene Rondón, va Rondón para el peinero, lo tiene Rondón, le pega Rondón, la pelota que pega en el palo. Clarísima para Venezuela, no estaba adelantado Rondón, se le abre un poco la pelota a su peinero. Rondón, Herrera, Rondón, va Salo, lo mete para Sotel, le tiene el peinero, atención, enganche, le pega el perfil para afuera, va Sotel, no, tapó el arquero, tapó González. El arrancó pasando mal en el segundo tiempo. Buen minuto de Venezuela en el comienzo del complemento con Sotel, lo que aparece con cierta libertad, engancha bien hacia afuera, le muestra el camino como que va a ir para adentro y encuentra el espacio para sacarla para afuera y allí. Y acá se viene Sotel, atención, y va a través Venezuela, y espera Salo, Rondón, y espera Rera, va la pelota para Salo, aquí la tira a Rondón, le pega a Rondón, el rebote, al lado del palo, el rebote. Mala salida de México, aprovecha Sotel para tomar el control de la pelota, la suelta un poco tarde, me parece que se demora en entregarle la pelota a Rondón, además lo hace un poco atrás, tiene que acomodarse antes de sacar el remate a Rondón, eso le permite a la defensa recuperar posiciones, el rebote casi favorece el delante. Se adelanta Bello, al centro que viene, sacaba Luz Romo, le queda la pelota a Cáceres, un 6 de Cáceres, le pega el arco. Se le fue alto el remate. Aramburu. Cáceres. Aramburu, va al área, Aramburu que cae, lo marca Quiñones, penal, 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 dice el árbitro. De corte más bien defensivo, aquí se adelanta sobre la derecha y consigue el espacio para filtrar la pelota a Aramburu. Vendrá la orden del juez, allí va Rondón para pegarle, Rondón que le pega. Rondón aseguró de penal. Cambió la cabeza Venezuela para el complemento, el ingreso de Cáceres fue positivo, primero porque... Quiñones que encara, va Quiñones, mete Quiñones al área, Aramburu que lo deja corto y Navarra, meto en el córner cuando cargaba Antuna. Metió línea de 5, lo más Batista, el centro viene contra el área, lo tiene que sacar, atención, le quedó para Huerta, tiene el empate México, el remate, en la cara le pegó el remate, al arco otra vez, se insiste, México pide en mano. Tremendo, a ver, es mano esto. Después hay que ver si es sancionable o no. Allí va, Pineda que le pega, Rondón, 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 el córner, el héroe de Venezuela después de esto. El centro al área, la pelota que pica, tiene el empate México, tapa Rondón, el rebote le queda Huerta, la sacó Macunto en lo justo y la tiene que reventar después.